El próximo 22 de abril, León será sede del evento en busca de romper el récord Guinness de la taza de té más grande del mundo. Abigail Ramírez, organizadora del evento, confió que México alcance una nueva marca mundial luego de la lograda el año pasado, cuando este país ganó el premio por la taza de café más grande del mundo. Y aquí estamos intentando batir la taza de té más grande del mundo. Como bien lo dijo el licenciado Javier, Dubái se la acaba de ganar el ambiente. Y ahorita vamos a intentar batirlo. Espero que nos acompañen y que nos ayudan a compartir. Porque si ustedes no comparten, nosotros no podemos comunicarle al mundo que lo logramos. Muchas gracias. En el 2020 se nos ocurre en Miracuato hacer el tarro de mermelada más grande del mundo y lo superamos por más de una tonelada. Y el propósito en aquel entonces cuando alguien me presentó la idea, la idea no fue mía, alguien me presentó la idea de que si yo podía apoyar a que la realizáramos por el recurso, les dije con mucho gusto. Y fue porque en Guanajuato lo tienen visto como un estado muy peligroso. Y yo dije, no, nada que ver. En Guanajuato somos personas bien bonitas, trabajadoras, que sabemos trabajar, sabemos hacer equipo. Y entonces por eso fue que se nos ocurre y que es maravilloso poder hacer un récord Guinness. El evento se realizará en la velaria de la Feria de León y espera alojar a cuando menos 10 mil visitantes. En el mismo se contará con la participación de diversos grupos musicales, entre ellos Los Ángeles Azules y Yair. El costo de acceso será de 300 pesos con el que podrán disfrutar de las distintas actividades que habrá ese día, además de la posibilidad de adquirir productos de la marca Guanajuato como los vinos. Actualmente, el récord Guinness de la tasa de té más grande del mundo lo tiene Dubái con 4.500 litros, por lo que en esta ocasión Guanajuato busca realizar la tasa de té más grande del mundo con 8.000 litros. La tasa en la que será depositado el té tiene un diámetro superior a los 3.1 metros de diámetro, de la parte inferior de 2.39 metros, una altura de 3.28 metros y pesa aproximadamente una tonelada. Esta tasa está hecha de acero inoxidable. La misma será trasladada de la ciudad de Irapuato a León para su exhibición y realización del reto. Para el proceso de realización del té se usarán 10 resistencias con capacidad de calentamiento de 8.000 watts cada una para alcanzar un calentamiento de 80 grados. Asimismo, participarán dos especialistas de ingeniería, dos especialistas de té, dos especialistas en el manejo higiénico de alimentos, entre un grupo de 160 personas. En este proyecto participarán estudiantes de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de Guanajuato. El té que se realizará será una mezcla de té verde, menta, gordolobo y hoja santa. La derrama económica esperada de este proyecto es de al menos 4 millones de pesos, aunque, a decir de los organizadores, el evento tuvo una inversión de aproximadamente 6 millones. Otros proyectos en puerta es la realización de la jarra de agua de fresa más grande del mundo, con lo que se busca continuar promocionando el Estado a nivel mundial. Este reto se realizará en la ciudad de Irapuato en mayo próximo. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.